En el suroccidente de Colombia, en un 5 de enero, nacieron los carnavales con una pintica de nido. En el suroccidente de Colombia, en un 5 de enero, nacieron los carnavales con una pintica de nido. Yo que eras un curulao, para sentirme colombiano, yo que eras un curulao, para sentirme colombiano. El Pacífico es mi sangre, y en el alma está mi tierra, el Pacífico es mi sangre, y en el alma mi tierra. ¿Qué es lo que tiene mi gente? Candela, candela. Que tiene mi sangre negra. Candela, candela. Que es lo que tiene mi pueblo. Candela, candela. Que tiene mi gente negra. Candela, candela. Yo nací pa' hablar de amor. Pero la tierra es la tierra. Yo nací pa' hablar de amor, pero la tierra es la tierra. La belleza de su gente, brilla como las estrellas. La belleza de su gente, brilla como las estrellas. Yo que eras un curulao, para el Pacífico del Sol. Yo que eras un curulao, para el Pacífico del Sol. Porque dentro el corazón, tiene llanto, tiene luz. Porque dentro el corazón, tiene llanto de luz. ¿Qué es lo que tiene mi gente? Candela, candela. Que tiene mi sangre negra. Candela, candela. ¿Qué es lo que tiene mi pueblo? Candela, candela. Que tiene mi gente negra. Candela, candela. ¿Qué es lo que tiene mi pueblo? Candela, candela. Que tiene mi sangre negra. Candela, candela. ¿Qué es lo que tiene mi pueblo? Candela, candela. Que tiene mi gente negra. Candela, candela. ¿Qué es lo que tiene mi gente? Candela, candela. Que tiene mi sangre negra. Candela, candela. ¿Qué es lo que tiene mi pueblo? Candela, candela. Que tiene mi sangre negra. Candela, candela. Que es lo que tiene mi gente, que tiene mi sangre negra Que es lo que tiene mi pueblo, que tiene mi gente negra Candela, candela Que es lo que tiene mi gente, que tiene mi sangre negra Candela, candela Que es lo que tiene mi pueblo, que tiene mi gente negra Candela, candela Que es lo que tiene mi gente, que tiene mi sangre negra Candela, candela